Preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Aquí estoy haciendo mi maleta, me levanté desde las 6 de la mañana Ya limpié de este lado Miren, así que dejo la casa limpia Y yo creo que sí la voy a encontrar, primeramente Dios Aquí está Hoy mis vecinos bien alegres Y pues, aquí estamos, iba a trapear ahorita, pero Estoy indecisa Allá está mi hija Un poquito, aquí está Vivi, mi hija Se durmió aquí, nos la trajimos ayer ¿Y está aquí? Está acá para arriba, bueno, de su casa la trajo, venja No se durmió en el sofá Yo le dije, duérmete, no tiene nada que hacer, pero no quiere Ahí está mi... Es que ya no se siente tranquilo como que Como que volverse a acostar Bueno, yo me levanté tarde y temprano porque tenemos sus compromisitos Y... Yo no estoy viendo los pajaritos Ah, está mirando los pajaritos A ver El pollo anda preparando algo Vivi dice que está mirando ¿Dónde los pajaritos? Sí, no fueron Ah, no se llaman pajaritos imaginatorios Ah, ahí está la calandre El nido de la calandre Ahí está Miren, espero ya que cuando yo yo regrese Primeramente Dios Pues ya está bien terminada la cocina ¿Estamos? ¿Por qué? Porque me lo pánchalo Porque me lo pánchalo Está guacha Y bueno, le digo a mi, ¿les grabo mi maleta o no? Para decir, bueno, grabo y le dice Así que aquí está mi maleta Por esta temporada llevo Los jazones que no se vean Este, por esta temporada llevo este suetercito Este está calientito Y bien, bien este Pues no está, no está pesado Nada de eso No te rasta falta porque aquí hay glitches Y aquí llevo yo Mis, mis cositas personales Está muy sucia, creo Bueno, ahorita la enjuague, la la ve Y aquí llevo, si está de super andado Lo que llevo aquí abajo Llevo chocolate Llevo pinzanes Llevo Bueno, este chocolate lo compró el otro día mi viejito Y ahí estaba Ni sabía que ahí estaba Y como casi no comemos aquí Este Bueno, no le vayan a decir a un pacco Que yo me lleve el chocolate Es como si les dijera Vayan y díganle, ¿verdad? No llevo mucha ropa Más que nada llevo unos pantalones Llevo tres pantalones Llevo mi pijama Un vestido Jamaica Alegrías O panochitas Como les quieran decir Medicamento Unas pastillas para la gripa Para la tos Y llevo mi Mi biblia también Para leerla Le digo a Vivi Que la biblia debe de ser Como una Usar una tarjeta Como una tarjeta de crédito No se te puede olvidar Así debe de ser Este Cuando llevemos Cuando salgamos Pues llevar Nuestra biblia Así que Como pueden ver Pues no llevo muchas cosas Ya en la tienda Le voy a poner Otras cositas Que me faltan Pero aquí llevo Mi ropa Son como Como unos cuatro pantalones Y un vestido Ahí está Es todo Y llevo Este Este es para Ese A ver a que es el regalo Por allá Y Pues esto Lo vamos a poner aquí también Ay me falta un cepillo de dientes Ese otro también lo ponemos aquí Ahí está Entonces Aquí Se quedan con Vivi Con pollito Ahí está Pío Pío Comiendo Desayunando Ahí se queda el gatito Hola amigos Miran ya Andamos por acá lejos Como les dije En casita Nos vemos allá En camino Y pues aquí vamos Esta es una tarde Muy bonita Bien fresca Aquí vamos Con este conductor Guapo Que es muy grande Sí Andamos aquí Que es Acambay Muy bonito Mira Como está Un poquito Igual que nosotros Así que Continuamos Yo creo que Más adelante O mañana Porque ahorita todavía Nos esperan Muchas Pero muchísimas horas Ya que ¿Mañana? Pues sí Ya lo Ya se hace oscuro Y ya no No puede grabar Oro Entonces que se vayan ahorita Y regreses mañana Son las 6.44 De la tarde No pues Dijeras tú Ahí se ha volado A ver ¿Ese quién? ¿Es este? ¿Lázaro Cárdenas? Ahí se ve Ahí mismo No es mucho Se me parece Vamos a ver A mi hermano Porque No es verdad No es mucho No Ya ven que Mucho está poniendo Más carita ya Más frente Sí Sí Y la mente Llama Qué gusto Tendrán Más que Un minuto Tardes Ahí Ahí Ya está Continuamos Más adelante Nos Volvemos a ver Si Dios quiere ¿Ya el tractor? No No N Tendrán yo miré y veo la cara que pusieron este café está bien rico el tuyo es americano es cappuccino ¿no te gusta el tuyo? que dijo ya no se exhibieron yo le miré para no pusieron la cara ahí está acá vamos a encontrar conocidos aquí pero no los van a ver ustedes dime a Lula, a vos la de la bacha está lejos, como se encuentra una gente conocida verdad los vienen huyendo para que no sepan yo iba entrando al baño y que me los encuentro así y le digo ahora nos quedamos así nada más le dije miren nada más que cosas no y lo bueno que no somos rivales miren la señora me quedó bien me quedó bien le miré porque me saludaron le vi así oye que ella me quedó mal amigo ya no soy de confianza pues también decían que yo le parté fechas como vi fechas para que me digan que no oye yo como que estoy norteada o que onda cambiaron ah cambiaron verdad era aquí la de las mujeres ah y el nombre de la tienda porque yo iba allá chula mocha y que mira uno ahí y que mira el dije ahora entré norteada o que y entonces acá entonces yo no estoy mal mira que bonito y ya saludaste a tu conocido la familia buenos días como están todos hola ¿cómo estás hoy? ¿cómo estás hoy? ¿cómo estás hoy? nada de eso ¿sí no? no sé no sé no sé es que estaba entre dormida y despierta ahí está amigos pero gracias a Dios todo bien Dios es bueno en todo tiempo así que ya estamos aquí todavía nos queda yo creo que casi todo el día llegamos bien temprano ajá pero como ya me quitó el sueño aquí también a mí se me quitó el sueño bien mi relación te aliviana te quita el sueño de volar sí aquí se quita el sueño bien pero se portaron muy amables y pues mientras uno no traiga nada ilegal pues todo es más fácil este tú tienes que hacer a ver miren amigos aquí estamos pasamos aquí a un área a descansar porque yo sí me eché unos sueñitos y suerte vengo del baño pero este yo sí me eché un sueñito como a las 3 de la mañana me empezó a vencer el sueño le digo me empezó a vencer el sueño y me dormía por pasaditas pero mi guache pues él mero no dormió nada 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 y ahorita vamos a descansar como una hora aquí estamos en una área de descanso ya este vamos a llegar temprano primeramente Dios así que gracias a Dios que todo está bien me compro un café frío no lo había probado y está bueno y como aquí traemos pan yo me comí un pedacito bueno me lo estoy comiendo ya está está bueno el clima así que saludita con el café frío debe ser por acá lejos de mi casa aquí andamos miren aquí vamos pasando por San Antonio están bien cansaditos por aquí vamos está bien sí ¿no? sí 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 Hola amigas, aquí es... Ya empezó a ir a ver. Sí, pues. Ya que andamos, bien desvelados. ¿A qué van a agarrar que ir? Porque ya venían. Andamos bien desvelados, pero andamos ya les estoy dando la cara. Después, desde ayer. Desde ayer hasta ahorita. Muy intercateados. Sí, toda la santa noche. Despertados. Muy bien, ¿te has dormido? Un ratito nomás para escuchar. Toda la noche. No escuchaba. Pero después yo con otra sorda. Ay, con una dormida va a estar escuchando. Ahorita vamos a echar gas aquí. Miren, fui al baño y Michelle mientras tanto me está esperando acá. He estado descansando. Estaba lloviendo. Conocí a una amiga. Nada más que tenemos bastante hambre. Y fue tan rápido que ya ni platicamos mucho. Mi amiga Marta me dio mucho gusto conocerte. Ni una foto nos tomamos. Tengo bien harta hambre yo. Ya es bien tarde. Y no hemos desayunado. Yo nada más me tomé un cafecito. Aunque me invitó a mi guachi un café frío. Y ya. Pero tengo ganas de comer. Yo quería ir a comer. Miren, les grabo nada más para que vean cómo llega uno de jodido. Cansados. Y ya. Son las 7.17. Y apenas venimos llegando. Pero lo bueno es que llegamos. Gracias a Dios. Ahora sí, bien literal. Ahora nos pasamos todo el santo día a pan y agua. Eso fue lo que comimos por el camino. No almorzamos. Pan y agua nada más comimos. Ahorita viene mi hija Magalita para acá. Porque le trajimos pinzanes. Y hijela también. Y si estamos bien cansados. La verdad mi guachi ya se fue a acostar. Yo voy a bajar mis cositas. Porque mañana tengo un compromiso. Y pues no quiero despertar a nadie en temprano. Porque van a venir a recogerme. Así que gracias a Dios. Llegamos. Tarde pero seguro. Así que aquí estamos. Dios me los bendiga. Gracias Dios. Porque nos permitiste llegar con bien. Así que nos vemos después. Que bien jodidona. Pero bueno. Nos hicimos como unas veinte y algo de horas. Dios me los bendiga. Y nos vemos mañana o más al rato. ¡Hijo de su! Hola buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo les saludo aquí. ¿Con? 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 Hermosa hermana. Ajá. Sí dime. Que soy la tecolota. Dime. Pasáis. Miren gente. Bueno bienvenidos una vez más a un nuevo videíto. Acá desde Dallas, Texas. Ajá. Este. Ya la gente de Estados Unidos ya no es como antes. Yo recuerdo cuando antes venía para las vacaciones. Sí. Sí. Ahorita ya levantan a uno bien temprano y le dicen ya vámonos a trabajar. Son las ocho. Allá en México estas son las siete. Así que yo antes estuviera dormida. No hombre callo. Sí pero el trabajo me llama. Dice levántate ya vámonos dice. Pero no me gusta que me vas a tumbar la chamba. Andamos trabajando. No pero me vas a tumbar la chamba. Lo que yo traigo no traigo es tú. Me vas a tumbar la chamba. Aquí está mi hermana. Las cobijas en la mano. En la mano. Aquí está la famosa tecolota. Hola buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. No se mochis. Véngase. Véngase. Ahorita a las nueve va a estar el pan. La toli. El patito. Las frutas. De todo el pan va a haber. De jupilco. De guerrero. Piloncillo. Anoche también. Como le quieran decir. Estamos amigos pues. Entonces vamos a platicar un poquito. Porque vamos a trabajar nosotros. Mi hermana me trajo un cafecito. Mira. Puro café. Porque le dije no me traigas pan. Porque siempre me trae el desayuno completo. Se me hace que tú estás igual que mi prima Guillermina. ¿Por qué? A dieta. No chula. Ayer sí. Quiero nada más que hayan dicho que dices. Oye puro pan y agua. Ayer puro pan y agua. Como traíamos mucho pan. Y nos daba hambre y comíamos pan. No había tiempo ni de comer. Y este. Con razón se acabó el pan. Sí. Y si llegamos bien cansados. Michi hace cuenta que llegó dormido. ¿A poco? Llegó y me dio la llave de la camioneta. Y se fue a su cuarto a dormir. Hoy nomás. Cayó un pillo. Sí. Pues fueron muchas horas. Y manejando él solo. Así es. Quiero dar las gracias a Paquito. Que me mandó. Pinsanes. O guámara o guámara o guamuchilis. Muchas veces le nombran de diferentes nombres. Ajá. Y gracias Paquito. Maya no es tu homi. ¿Cómo me piensas? ¿Quién? Maggie. Pero yo también me mandó. No hay gracias a todos los míos. Con razón me ganan tan poquitos. Ay. ¿Cómo le encanta lo pensamos a esas niñas? Ay, ay, ay. Yo me imagino. Sí, pero bueno. Vamos a tomar un cafecito para que se mosquite y lo desalado un poquito. Y este. Y pues. Vamos a trabajar. ¿Por qué? Diles pues cuando nos esperamos ahorita a las nueve de la mañana. Ya cuando salga el video ya no va a estar. Le vamos a poner otro video más al ratito. Bueno, nos vemos más al rato. No se pierdan los siguientes videos que vienen aquí con mi hermana. Ya que pues estaré trabajando con ella y mi patrona. Entonces. ¡Oh, oh, oh! ¡Minguetas! Ya llegamos a Maggie anoche. Porque ya estuvimos anoche. No grabé porque de verdad que sí estaba bien cansada. Ella dije a la música. Yo de comer fue mucha comida. Que bien. Y este. Y dice mi hija Maggie. Má dice. Que creo que yo estaba vendiendo. Y dice que pues. Antes que les hacía gorditos. Y todo esto. Y dice ya mi madre. Ya es una. Una como me dijo. Pues ves que me gusta pues estar vendiendo cosas. Y dice. Má saqueme a trabajar. Y como está yendo a trabajar con Gela. Limpiar casas. Ah. Y así no todos los días. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y saqueme a trabajar de ese. Y le digo. Y le digo. Gela. Ya mañana ya no me voy a trabajar contigo. Hijo. Le digo. Ya no le des trabajo. Se ríe. No sé. Y dice Angélica. Ah. Muy bien. Dice. Maggie ya no hay trabajo. No madres. Y ya hizo que me despidieran. No hay hueso. Necesito a quedar trabajándose. Pero para ser como ustedes. A mi hija le da pena vender. A ella no le gusta. A mí me sí le gusta. A mí me sí le gusta. Sí. Un saludo para mi hija hermosa. Que la dejé allá malita. Pero pues tenía que venir. Está descaderada, ¿no? No. Su piel tiene estrellado. Pero bueno. Vamos a tomarnos un cafecito. Bienvenidos sean todos. Dios me los bendiga. Y gracias por estar aquí. Aquí andamos trabajando, ¿eh? Ni creen que no. Aquí en Estados Unidos dicen que se vienen a trabajar. Así que pues vamos a trabajar. Aquí están las mierdas. Aquí están. Tornilleras. Tornilleras. Pues ya vendimos unas cobijas. Ahora vamos a comprar otras. Porque ustedes saben que las cosas en México le gustan a las familias de Estados Unidos. Y a los de Estados Unidos les gustarán a las de México. No me acuerdo si lo dije bien, pero la idea es esa. Aquí están estas cobijas. Están preciosas. ¿Qué son? ¿Quien size, hermana? ¿Quien size? Aquí están estos colores. Estas se van para México. Para mis amigas y clientas de México. Ya no sabes por qué no se me van a... No vamos a poder arreglar. Allá les muestro bien. Y para mis amigas, de igual manera, de aquí de Estados Unidos, de la Unión Americana, donde quiera que ustedes estén, háganle pedidos aquí a mi hermana, la famosa Tecolota. Dale ese número, hermana, para que se comuniquen contigo. 4, 6, 9, 2, 45, 30, 86. Ya ha escuchado. Y por si viven en Quindalas, vivo en el área de Placen Grove. Ok, chicas. ¿En Quindalas? Ya escucharon el número. 4, 6, 9, 4, 45, 30, 86. Amargosa. Y si viven aquí en Quindalas, por la inflarear de Placen Grove. Hala de perra, amargosa. De buena patrana, me dieron de comer. Vino Sammy, mi sobrino hermoso. Y este... Estaba muriendo de hambre como perro. Sí. Nomás le atinó mi hijo. Bien lindo mi sobrino, sí, que Dios me los bendiga a todos mis sobrinos. Y Estela, la amargosa, no la mire. Estela, la amargosa es mi hermana también. No está amargosa. Y este, bueno, aquí está. Se las dejo, están preciosas, muy bonitas. Tengo... Están bonitas como yo. Tengo, ajá, tengo unas clientas que me dicen, cuando lleguen, llámame. Así que ya ven mis videos, aquí están. Hay colores y sabores de todos los sabores. Antes de que me lleven a la casa donde estoy, venimos aquí. ¿Y cómo sabes que te van a llevar? Hacer unas compras. ¿Tú no sabes que te van a llevar? ¿Tú no tienes que llevar? No, yo estaba de joquera. ¿Tú me llevaste, tú me traes, tú me llevas, tú me traes? Cuando tú te juntas conmigo, ni las gallinas ponen. ¿Verdad? ¿Y las gallinas ponen huevos? No. Vamos, 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 vamos. Mira. Vamos a ver qué compramos. Ya está peleando una señora. Qué gente tan peleonera. ¿Verdad? Ah, vamos a comprar lentes oscuros. ¿Oscuros o oscuros? ¿Dónde se harán? Que para ver un eclipse. Miren, mi sobrina Yuli compró unos lentes para ver el eclipse. ¿Por qué va a haber un eclipse? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Es un sonido. Y nos lo pusimos y se ve el sol. El puro sol, puedes ver nada más. Yo me voy a llevar para llevarme para México. Va a ser cuando abril 8. ¿Verdad? Vamos a ver. Dicen que se va a oscurecer. Yo me voy a llevar... Voy a llevar unos 5. Yo me voy a llevar 5. Yo me voy a llevar 4. Para que vean el sol. Ahí a los guachos. A ver. 3. 4. Voy a llevar 5. ¿Me está dando ya? Gracias. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 5. ¿Vamos aquí? Yo no me traje ningún carro. La señora estaba peleando ya. No estaba diciendo. Y Loni en inglés. ¿Sí? ¿Es mexicanos en inglés? Sí, por. ¿Vamos a comer, más para que sal? O... La señora está en inglés. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? Hay más. ¿Qué? ¿Qué hacerme con eso tú? Quiero los huevos Yo quiero los huevos Agárralos ahí pues, ahí Vente Eres un ceris ¿Cuál es mi pierncito? Tu pierncito ¿Lo miraste en el video? Sí, está bien lindo Voy a llevar chocolate ¿Qué? ¿Qué llevaré yo? Dulcería el venadito ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero yo le como un chocolate Mira, bombón Ajá Y ya está listo ¡Mmm! Está rico Mira los knickers Ah, sí, antes yo comía mucho de eso Pero ya estoy bien pasadita de pez Antes comías Me estoy cayendo Me estoy cayendo de madura Mira, la conejita Ajá Se lo va a mandar a Vivi Mándale a Vivi Aquí te va Qué grande Ajá A ver A ver Estos están buenos Está bueno el precio A ver Y ya estáis No, no, no Seguidamente Seguidamente Esa es está No encontraba a la señorita esta y andaba detrás de mi hija Vamos uvas la perdida estoy pensando que ya tengo hambre tú también también un bien tembrando no era la una creo vamos a comer porque venir a estados unidos y no comer chicken nuggets aquí y de parte de mi hermana y no meterme a bañar exactamente así que provechito para todos y monchito así que monchito quien sabe cual monchito hasta el barbecue y a comer se ha dicho Música 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 Música